Música Yo creo que por lo menos en el sur estamos cada vez más convencidos de que este sistema de forma de producir, de consumir, de explotar nos está llevando a la muerte pero tenemos a veces mucho miedo de llamarle las cosas por su nombre y no podemos evadir el hecho de que este sistema y esta forma de producir y de consumir se llama capitalismo tenemos entonces que construir otra forma contra este sistema y eso significa contra capitalismo esto significa antisistémico anti este sistema que nos está acabando a todos y todas Música Música No puedes comprar mi vida Música Música